Un avión de pasajeros estrelló este día poco después de despegar en Texas y las 21 personas que iban a bordo sobrevivieron, informó la policía local. La aeronave se accidentó cerca del aeropuerto ejecutivo de Houston en el condado de Waller. La policía informó que una persona fue hospitalizada. El accidente en un área despoblada próxima al aeropuerto ejecutivo de Houston, el condado de Waller, en donde había partido rumbo a Boston. Los 18 pasajeros y tres miembros de la tripulación lograron salir de la aeronave antes de que que se incendiara, informaron los bomberos. El avión, un McDouble Douglas B-Motor, fue destruido casi por completo por las llamas, según imágenes difundidas por los servicios de emergencia. En el aparato viajaban personas que asistirían esta noche al juego de béisbol entre los astos de Houston y los Red Sox de Boston. Tim Gibson, director de los servicios de emergencia del condado de Waller, dijo que estaban aturdidos, muy aturdidos, pero salieron por sí mismos. Las llamas fueron apagadas tras un sustancial esfuerzo de los bomberos, dijo Tim Gibson, director de los servicios de emergencia del condado Waller, en Houston, Texas. Con la edición de imágenes de Montserrat Solá, Luis de Regil, Noticieros Canal 7.